Ayer se hizo el lanzamiento del disco Canciones de Cuna, un proyecto realmente maravilloso y lo subrayo, donde intervienen algunos músicos y cantantes argentinos como Ricardo Moyo, Hilda Lizarazu, Miguel Cantilo, Pedro Aznar, Kevin Johansen, Luis Alberto Espineta, Lisandro Aristimuño y siguen las firmas. Y no te voy a explicar más porque nuestra compañera Leila Edar junto a Gastón Pauls lo explican tan bien en este informe que no hace falta que yo diga más nada. El disco Canciones de Cuna, autogestionado por la Casa de la Cultura de la Calle, fue declarado de interés cultural por la legislatura porteña. Digamos, es bien cultural, digamos, más en tiempos como estos, que son tiempos de reconstrucción, yo creo que la reconstrucción cultural es muy importante y esto sin duda es un aporte que se está realizando y que poca gente conoce, nos pareció muy importante entonces declararlo. Canciones de Cuna cuenta con 17 canciones íntegramente escritas por niños de 7 a 21 años en situación de riesgo social e interpretadas por reconocidos músicos locales e internacionales como Ricardo Moyo y Demian Rice. Es el resultado más hermoso que podría haber quedado, que es la unión, el casamiento entre un chico que compone una letra, que escribe una letra y un músico que le pone su melodía. Ese casamiento, esa unión, que es la que yo deseo que se dé todos los días de la vida en el mundo, que es que la gente comparta con los chicos que están pasándola menos bien. Me parece que ese resultado es el que soñamos y valga el juego de palabras. Ojalá estas canciones de Cuna nos sirvan para dormir y soñar con el mundo que queremos y después transformarlo en realidad. En el acto se estrenó también el videoclip del primer corte de difusión del álbum, No Me Llore Tanto, interpretado por Ricardo Moyo y escrito por Nayeliaz, una jovencita que estuvo en situación de riesgo. Yo tengo un nene de 5 años y cuando era muy chiquito le costaba mucho dormirse y no se dormía con ninguna canción de Cuna conocida ruralmente. Y un día yo compongo canciones de los 11 años más o menos escribo. Y un día le empecé a cantar No Me Llore Tanto, No Me Llore Tanto y se durmió y de ahí salió la canción, digamos. Lo recaudado por la venta del disco será donado a la Casa de la Cultura de la Calle para el financiamiento de sus actividades. No me llore tanto que ella se va a dormir.